Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, 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 luna llena Menguante Luna, luna, luna llena Menguante Anda muchacho a la casa Y me trae la carabina Pa matar este gavilán Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me dé Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lava La luna me está mirando Yo no sé lo que me dé Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lava Ayer tarde la lava Luna, luna, luna llena Menguante Luna, luna, luna llena Menguante Luna llena Pongate Luna, luna, luna Mua, luna Hurchino